Después de un largo recorrido, la marcha por la protección del medio ambiente llegó a la plaza de armas, encabezada por el teniente gobernador Humberto Calderón, portando la bandera de nuestro país, tal como inició la marcha en el puerto de Chancá. Ahí los pobladores pidieron la presencia del alcalde distrital Juan Álvarez Andrade y a su vez expresaban frases como fábrica sí, contaminación no, ambiente limpio, ambiente puro, notándose la presencia de la bióloga Beatriz Alcántara del gobierno regional. ¡Pueblo es lucha! 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 ¡Señora Álvarez, adentro a tu presencia acá! ¡En síndrome a que nos está apoyando en este momento! ¡Pueblo es lucha! ¡Y los pocos somos un pueblo! ¡Señora Álvarez! Al final de esta marcha se pudo dialogar con la señora Berta Arguedas, coordinadora de esta marcha, quien agradeció el apoyo de la prensa y de los que participaron desde el puerto de Chancay. Señaló que el pueblo tiene derecho a la vida y pidió que no nos dañen, especialmente la fábrica Némesis. Bueno, mi opinión, agradeciéndole a ustedes la prensa, estoy inmensamente contenta, feliz de que ustedes nos han apoyado en todo momento. Vamos a hacer también una reunión con la prensa, porque también van a ser premiada la prensa por nosotros, no especialmente por mi persona, porque nos han apoyado mucho. Esto se está viendo ya en todas partes y agradezco, agradezco esta marcha, agradezco a las personas chancayanas, a todas las personas que nos han apoyado, a los pescadores artesanales, a la tercera edad, a los jubilados. Es una alegría porque el pueblo tiene derecho a la vida, el pueblo tiene derecho a comer un buen pescado, el pueblo es el pueblo y nosotros le hemos dado la cabida aquí a todas las fábricas pesqueras y sin embargo ellos no pueden abusar, ellos son dueños del mar, son dueños del agua, son dueños de las playas, son dueños del aire que respiramos y qué cosa, están depredando todo. Entonces nosotros pedimos a las fábricas pesqueras que tomen conciencia, ¿no? Que tomen conciencia, nosotros no estamos en contra del inversionista, nosotros queremos que vengan inversionistas, pero con sus nuevas tecnologías y que no nos dañen. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, no a la contaminación, no a la depredación que están haciendo en el mar, porque las personas ya no pueden comer un pescado bueno acá, todo lo han depredado, especialmente la fábrica Nemesis, esa es la fábrica que más contamina, ustedes mismos ven y han tomado fotos y todo, esos ácidos, esos humos tóxicos que nos estamos poniendo mal, muy mal, agradezco a la región, agradezco a todos que nos han acompañado, muchísimas gracias. Esto no es política, este es el pueblo, es el pueblo que reclama.